TV Notas asegura que Don Enrique Guzmán la estaría pasando bastante mal por la denuncia que Frida Sofía interpuso en su contra. Las malas noticias para la familia Guzmán Pinal no paran, pues la revista TV Notas sacó a la luz que Don Enrique Guzmán se encontraría aterrado por los señalamientos que su nieta Frida Sofía hizo en su contra. El mencionado sitio de espectáculos aseguró que el intérprete de rock and roll estaría bastante afectado por las denuncias que hay en su contra, debido a que no solo lo afectan anímicamente sino también en su bolsillo, pues no puede conseguir trabajo. Está muy desesperado porque no se puede resolver la situación. Otra cosa que lo tiene mal es que la gente no ha dejado de señalarlo, le escriben cosas feas en redes sociales y hasta en persona le han hecho cosas. Al principio le enojaba pero ahora le entristece que lo critiquen por algo que asegura que no cometió. Y sobre todo le angustia que por esa situación ya no le dan trabajo y no puede solventar sus gastos, señalaron. La familia de Don Enrique estaría muy preocupada por verlo tan mal que hasta sus hijos y su esposa, Doña Rosalba, le habrían pedido que busque terapia para mejorar su estado de ánimo y salud mental. Se le sube o baja el azúcar, además su presión arterial se desestabilizó y sus ganas de vivir han mermado. El mismo ha dicho que mejor ya no quiere vivir, añadió el informante. Asimismo aseguran que el mayor temor del ex esposo de Silvia Pinal es ir a prisión, pues aunque sus abogados le han dicho que no se preocupe, él tendría miedo de que todo salga mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!